Recomendaciones para los centros de atención primaria en el contexto epidemiológico actual. Coronavirus, COVID-19. Identificación y manejo de casos posibles. Servicio de admisión. Si el primer contacto se produce en el servicio de admisión, las preguntas se limitarán a identificar a pacientes con sintomatología respiratoria. El personal de admisión deberá usar la protección recomendada. Debe disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance de la población y el personal. Primer contacto. Durante el primer contacto, es importante determinar si la persona tiene sintomatología respiratoria. Si es positivo, se le ofrecerá al paciente una mascarilla quirúrgica. Se avisará al personal sanitario y se le acompañará a la zona designada hasta ser atendido, a fin de evitar el contacto con otras personas. Si la zona designada es una sala, la puerta deberá estar cerrada y solo accederá el personal esencial para la atención y cuidado del paciente. El personal sanitario completará la anamnesis para verificar que el paciente cumpla con los criterios clínicos y de definición de caso. Se realizará el triaje de acuerdo a niveles de prioridad, en función de los signos y síntomas. A mayor categoría, mayor urgencia. Categoría verde, sin urgencia. Si la persona presenta estabilidad respiratoria, carece de factores de alto riesgo y presenta síntomas como hipertermia, tos, ardor de garganta o rinorrea, pertenece a la categoría de bajo riesgo. La atención deberá realizarse en el lapso de dos horas para luego pasar al área de valoración médica. Categoría amarillo, urgencia. Si la persona presenta signos estables pero pertenece al grupo de factores de alto riesgo o posee síntomas como disnea leve, hipertermia, tos, rinorrea, ardor de garganta, vómitos y diarrea, cefalea, debilidad o antecedentes de SNT, enfermedad crónica no transmisible, pertenece a la categoría de riesgo potencial de vida. Deberá ser atendido en el lapso de una hora y posteriormente derivado al centro de atención de segundo nivel de referencia. Categoría rojo, emergencia. Si la persona presenta signos y síntomas graves como apnea, disnea, taquimnea, taquicardia, bradicardia, hipertermia, hipertensión arterial, hipotensión, vómitos y diarrea, bajos niveles de SPO2 o descompensación, con amenaza de pérdida de la vida, pertenece a la categoría riesgo de vida. Deberá ser atendido inmediatamente y derivado al centro de atención de segundo nivel de referencia. Para el traslado al hospital de referencia se deberán tener las siguientes consideraciones. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente. El transporte del paciente se realizará en una ambulancia con la cabina del conductor físicamente separada del área de transporte del paciente. Y deberá utilizar equipo de protección adecuada para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. Respetemos los procedimientos de prevención. Cuidarte es cuidarnos. Cuidarte es cuidadosa. Cuidarte es cuidadosa. Cuidarte es cuidadosa.